hola a todos y a todas vamos a continuar con el tercer capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez saben que lo estoy jugando en un emulador de playstation 1 y en el anterior capítulo pasamos un nivel de hielo y miel ya saben cómo son los niveles de hielo son los suelos de hielo son muy desvaladizos lo cual hace que sea una pesadilla pasarlos y vamos a continuar en el archivo jonathan si como ven tengo a la cuacu en fase 2 y vamos a hang eggs y vamos a un nivel de agua esa plataforma me amagó bueno ya perdimos a la cuacu completamente ahora sí esperando uy en el borde me resbalé de los nervios vaya vaya por lo menos tenemos muchas vidas y listo saltamos saltamos y listo nos vamos subiendo 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 esperamos a que el pez salte bueno al fin y al cabo iba a decir que es una filaña pero bueno al fin y al cabo es un pez las filañas son peces al fin y al cabo no como las filañas del super mario que son plantas en lugar de peces ahora sí a manejarlo prestamos todo manejar esta esa moto ese es el otro plus que agregaron al calpan y puto y listos vámonos en los rembolinos hay que tener cuidado hay que jugarme que no caerme en uno ni tocar esos esas bombas que pueden ser letales las cajas casi me las dejo y llegamos al sitio y les damos patelo a esas plantas y vámonos se habían suicidio a hacer plancha con esa tnt mejor me alejo un poco y me cargo a las cajas uy bueno se me activo el botón de pánico pero que bueno la última que tenga que dejar a una fruta buen país wow incluso viene con la música del nivel que bono eso esta de lujo otra vida extra y una fruta wumpa lastima que tengo voy a que dejar una fruta wumpa pero eso ya es lo de menos bueno ya no podemos activar checkpoint pero bueno no no ya no me cumple uy vaya vaya definitivamente cuando se trata de Crash Bandicoot vienen los manqueos mmm cuando ya me paso el bonus ya definitivamente paso el bonus es bueno saberlo bueno saberlo y nos vamos hay que saltar rápidamente en el hipopótamo porque se hunde después de un salto después de un salto esos hipopótamos se hunden y tenemos checkpoint otro checkpoint de lujo y vámonos uy hay dos remolinos así que necesito turbo uy casi me como la bomba y tenemos otra caja y una vida extra de lujo toma toma ya y a volar bueno uy casi me como la bomba uy esto estuvo cerca una y no y pasamos el nivel con muy pocas cajas pero vale aún no se donde conseguir algunas cajas y toda la pesca pero bueno no pasa nada otro cristal más que obtuvimos tres cristales no está mal veo que vas cogiendo el truquillo necesito conservar energías estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal vaya vaya y vamos a guardar y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si el gusto pueden darle click botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme pueden verles saludos a y muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau